¿Qué pedo caballos de Chufre? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy Haz un noticiero que ya no es semanal de Wefra y Juegos, ya vamos a tener 3 a la semana Así es, 3 como lo escucharon, 3 En esta ocasión vamos a hablar sobre tramposos en Apex Legends Vamos a hablar del no por y su censura en Devil May Cry 5 De su posible salida en Switch De los millones que está haciendo Pokémon con sus juegos móviles Y muchos temas más que les gusten a ustedes, claro que sí Así que pues vamos a empezar En primer lugar tenemos la noticia de CD Projekt Red con respecto a Cyberpunk 2077 Y esta es que el juego estará listo cuando tenga que estar listo Ellos no quieren apresurar nada del proceso Creen que es mejor que el juego salga cuando ellos están 100% seguros de que está hermoso Y que no pueden mejorar nada más Dicen que es muy difícil desarrollar un juego sin la opinión de los fans Sin que te estén dando feedback de los trailers y todo esto Porque como saben desde el principio han tenido todo muy en secreto De hecho cuando sacaron un gameplay Primero lo sacaron en una parte aislada de la E3 Donde solo seleccionados pudieron jugarla Luego ya sacaron el trailer para todos Entonces dicen que es muy difícil desarrollar el juego de esta manera Pero creen que van por muy buen camino Pero que no ven que se vaya a acabar pronto el desarrollo Así que todavía nos falta un poco para que tengamos este juegazo Pero sé que va a ser uno de los mejores juegos de la vida The Witcher 3 es increíble Es un gran juego Y creo que este tiene para dar más O sea este creo que va a ser mejor que Grand Theft Auto V Creo que va a ser en serio algo que va a romper Este con todo lo que tenemos planteado hasta ahorita Como un gran juego de este estilo Sonic va a estar feo Pero no tanto Así es ya dijeron los de Paramount Que este Sonic que está circulando por las redes Que según es el que va a salir en la película No es real Repito dijeron que no es real O al menos que no es la fase final de desarrollo del personaje Así es No dijeron que no fue un boceto O que no fuera una idea O nada por el estilo Más bien dijeron que no iba a ser la fase final de desarrollo que iba a tener Sonic Así que iba a ser un poco diferente a como nos lo están planteando Se ha circulado el rumor por un comentario de un desarrollador de la película Que este fue el Sonic rechazado por Sonic Para que fuera el diseño del personaje final Pero como les digo Sonic lo rechazó Y que bueno porque neta está horrible Esperemos que esté mucho mejor el diseño Esperemos que con todo esto que salió Que los fans empezaran a retocarlo y hacerlo bien Esperemos que tomen un poco de sus ideas Y lo hagan de esta manera Por favor se los pido Porque este Sonic estaba horroroso Pokémon es milloneta Así es Ya sabíamos que Pokémon es una de las franquicias más exitosas De toda la historia de los videojuegos Y esta vez no los representan una vez más a través de los dispositivos móviles Así es como lo escuchas Pokémon en los dispositivos móviles ha generado más de 2.500 millones de dólares Esto es una cifra grandísima Y te va a impresionar aún más saber que 2.450 millones de estos 2.500 Fueron solamente de Pokémon GO Así es solo Pokémon GO ha generado esto Es muchísimo dinero Y más para un juego que obviamente tiene que tener sus servidores dedicados Sus desarrolladores Pero pues no tanto como una entrega principal de la franquicia Ni tiene el mismo esfuerzo Y todos los caballos de fuerza que tiene una entrega principal Así es que a mí en lo personal No me sorprendería para nada Ver un spin-off de la franquicia dentro de los móviles O una entrega principal quizás O que empiecen a sacar versiones de los juegos retros O sea como la de Game Boy o cosas así En los dispositivos móviles no me parecería tan loco Creo que Nintendo perdería un poco de esa esencia De tener la consola única de Nintendo Solamente para jugar ese tipo de juegos Y ya lo tendrías en móviles también Pero creo que con dinero baila el perro Y creo que así lo van a hacer Una academia de los eSports Así es como lo estás escuchando Va a haber una academia de eSports en Japón Esta va a tener de nombre Koname Creative Center Y va a estar lista para el 2020 Se acaba de celebrar la inauguración Para el desarrollo de esta academia Y va a estar lista para el 2020 Para las olimpiadas Para que le vayan a visitar todos los turistas Y se hagan millonarios Esta academia de los eSports Va a contar con personalidades Idóneas para impartir talleres De los eSports Y todo lo que sea de referencia con ellos Ya sea como jugador O como organizador de estos eventos Porque pues si te pones a pensar Ser un organizador de estos eventos También es muy importante Y creo que no tienes ningún feedback De cómo hacer algo así Es algo muy grande Es algo que necesita mucha dedicación Y creo que tener expertos en el tema Es lo mejor Va a tener también Talleres sin partidos directo A los jugadores Y ellos dicen Lo voy a citar Ellos dicen Que las personas que forman parte De los eSports Estarán en el futuro Junto a los que practican Deportes convencionales Como el fútbol O incluso los van a superar Esto yo digo que si es posible Creo que es bastante posible Pero no creo que sea pronto O sea no creo que neta Para 2020 ya Los eSports Superen a los deportes convencionales Creo que puede pasar Tal vez dentro de 50 años O más Porque la tecnología Va a llegar a un punto Que vas a tener que usar También tu cuerpo físico Para hacer cosas Dentro de los juegos Y quizás de esta manera Los eSports Ya tomen una rienda más Para incorporarse A cosas físicas Como en los Juegos Olímpicos O así Entonces creo que si es bastante Probable que pase Y pues Creo que es importante Tener instituciones De este tipo Para cubrir estas necesidades De las personas Para cumplir sus sueños De estar en los eSports Dijeron que también Van a tener Merchandising De todos los eSports Disponibles en el momento Y pues cosas Para que tú Seas un buen gamer Los tramposos de Apex Así es Hubo más de 355 mil Tramposos en Apex Que fueron vetados Del juego Para siempre O al menos Sus cuentas Pueden volver a hacer Trampas de otra cuenta Si Pero pues Igual ya les da hueva Los de Respawn Entertainment Dijeron que Están muy en desacuerdo Con las trampas Por eso pusieron el Easy Anti-Cheat Que es un sistema Que detecta a los tramposos Pero que este sistema Aunque si funciona No es suficiente Para aquellos tramposos Que van mucho más lejos Y usan trampas Mucho más grandes Y pues Esto me enoja mucho Porque en serio Al hacer trampa Dentro de un juego En línea Creo que Afectas más Al Pon tú Por ejemplo En un juego Como Smash Brothers Si en la historia Del juego Que tienes estos espíritus Y todo esto Y hackeaste a los espíritus Para que estén rotísimos Y de un golpe Saques a todos O en el modo arcade O en desafioso así Pues quizás Te arruinas tu experiencia Del juego Y te vas a volver Un poco manco Pero Pues no afectas A nadie realmente Pero si los pones Estos cheats En el online Obviamente va a ser Muy frustrante Para alguien Que si está Como entrenando Practicando con los personajes O simplemente Jugando por diversión Y juegue contra ti Te saque de un golpe O te mate de un golpe En algún otro juego No sé Entonces creo que Estas cosas son bastante malas Si quieres hacer trampa En tu juego local Está bien Pero ya no lo lleves online Es bastante malo Los de Respawn Van a estar comprometidísimos Para eliminar Todas estas trampas Ya lo dijeron Van a tener un equipo Dedicado solamente A los tramposos Creo que esto es algo Que tendrían que hacer Todos los juegos en general Porque hay juegos Donde neta Hay muchísimos tramposos Por ejemplo A Warframe Mysterio Le gusta mucho el LOL Y ahí le tocan varios Con scripts Entonces No lo hagan Octopath va a llegar A los móviles Así es Este juegazo De Nintendo Switch Exclusivo Va a llegar A móviles No va a llegar A la misma entrega Que el Switch Pero va a llegar A una precuela Del juego Así es Va a tener por nombre Octopath Este juego Va a salir En una versión beta Para celulares Va a salir El 15 de marzo Para celulares Así es Va a salir el 15 de marzo En una versión beta Para ver que tal está Y de ahí Square Enix Lo va a arreglar Para que esté optimizado Al 100% No dudo para nada Que llegue una versión A occidente Pero se van a tardar Mínimo como 6 meses Para sacarla Este juego La verdad es que está Muy muy padre El estilo visual Es una joya La música Estaba increíble Y lo increíble De este juego Es que aunque es Para celulares En Octopath Traveler De Switch Tu máximo En la pari Era de 4 personajes Simultáneos Aquí vas a tener 8 simultáneos Van a ser peleas Mucho más largas Mucho más increíbles Me gustan mucho Los RPGs Hay que rezar Al santo niño De la toche Para que llegue Aquí a occidente Cartón virtual Así es Cartón virtual Nos está vendiendo El Nintendo Switch O más bien Nos está vendiendo Nintendo Todos conocemos Nintendo Labo Estas piezas de cartón Que hacen que tu Switch Tome forma de volante Y de muchas más cosas Pues ahora Tu Nintendo Switch Va a tomar forma De unos lentes De realidad virtual Con este cartón Así es Te lo vas a poner aquí En vez de armar Una caja Todo así Con una caja De cereal Que tengas Y pongas tu Switch No Te están vendiendo Esto a 40 dólares Va a haber 3 kits diferentes El primero trae Los lentes de realidad virtual Y un blaster Que se cree que es Como para un juego De disparos Esto va a tener Un costo de 40 dólares Y va a haber Dos sets de expansión Que cuestan 20 dólares Cada uno Uno trae una cámara Y una trompa de elefante Y otro trae Un pedal Y un pájaro No se sabe bien Que juegos van a tener O que vas a poder hacer Con estos elementos De trompa de elefante Por ejemplo Pero se espera Que sea algo divertido Con la realidad virtual Todos van a estar Incorporados así Como para que Te los pongas en la cara Y hagas algo Relacionado con esto La verdad es que Nintendo Labo Se me hace Una incorporación Un poco extraña De Nintendo Es de esas cosas Que solo Muy pocos Le gustan A mi en lo personal Ni de pequeño Ni ahorita Me hubiera gustado Porque soy muy tronco Con las manos No hubiera podido Armar nada de eso Y la verdad Creo que es un poco caro La verdad creo que Aunque sea una innovación Tecnológica 40 dólares Se me hace Un poco caro Por cartón ¿Saben? Entonces Creo que 500 pesos Hubiera estado Bastante decente Para un kit Y las expansiones Ponto en 300 pesos Pero pues bueno Ellos se van a ganar La vida Así Este va a salir El 12 de abril Creados en tu celular ¿Cómo lo escuchas? Vas a poder jugar Playstation 4 Desde tu iPad O desde tu iPhone Con la nueva actualización Que acaba de salir De Sony Que te permite hacer Remote Play Que puedes controlar Tu consola Desde el celular El menú principal Iniciar un juego Cambiar de juego Etcétera O también vas a poder Poner la imagen Literal Streameada De tu consola Hasta tu celular Para que juegues Desde ahí Así es que si llega Tu mamá Y quiere usar la tele Para ver la novela No hay problema Vas a poderla poner En tu iPad O en tu iPhone Y vas a poderla ver Ahí y jugar Ahí Así que sé feliz Juega con Kratos En tu iPhone Persona 5 Por favor Consúmeme Va a haber un anuncio Muy importante Con referencia A Persona 5R En el Sega Fest De 2019 Este va a tener lugar El 30 y el 31 de marzo Y van a anunciar Cosas de Atlus En general Porque cumple 30 años Atlus Van a tener un stand Con información De su historia Así a través del tiempo Y información importante De la compañía Para el futuro También dijeron Que van a tener Información relacionada Con Persona 5R Y no dudo Que tengan Información relacionada Con las demás Personas que se registraron Que eran S Y W Ya no me acuerdo De cuantas más había En serio Espero que haya una Para Switch Creo que estaría bastante Para tener este juego Y que haya uno De peleas Por favor Te lo ruego Dios Me encantaba El Persona de Peleas Así que pues nada A los que les gusta La persona Ahí está La E3 Se está muriendo La E3 Se está muriendo Y esto es porque EA tampoco va a asistir A la E3 De 2019 Pero esto ya sumamos A dos grandes marcas Que no van Que son En primera Sony Y ahora EA EA dijo que va a hacer Su evento EA Play Que va a tomar el lugar El 7 y el 9 de junio En Los Ángeles Y va a hacer solamente Transmisiones en vivo Y ya No va a haber ningún tipo De presentación en vivo Solamente van a retransmitir Videos que ya tienen Elaborados Y pues van a tener Alguna tipo de sección Con los fans Para que prueben cosas Y este estilo de cosas Pero no va a haber Conferencias en vivo Esto la verdad A mi me tiene Un poco preocupado Porque desde pequeño Me daba mucha ilusión Ir a la E3 Algún día Cuando ya tuviera dinero Porque soy pobre Porque es muy caro Este evento Pero creo que es un evento En el que te juntas Con muchísimas personas Que piensan igual que tú Y que les gustan Los mismos juegos que tú Y que van a ir a disfrutar De toda esta experiencia De los juegos Y creo que las conferencias Son importantes Porque aunque veas un video Un video no te transmite La misma energía Que una persona física Que está ahí diciéndote Cómo hizo ese juego Y por qué lo hizo Y por qué le encantó hacerlo Recuerdo mucho Una presentación De Unravel En la que el desarrollador Salió así Súper nervioso Temblando con las manos Así Agarrando un muñequito Así enseñándolo O sea Eso te representa Como la pasión Que tiene él Y esa emoción Que él tiene De transmitirte Lo que él amó De ese juego Para dártelo Y decir Juegalo por favor Entonces creo que Al hacer videos Un video lo puedes retocar Si te equivocas Lo parchan y así O sea Los míos están súper parchados Los de Santi Los de cualquiera Están parchados Porque quieres dar Un buen contenido Pero una presentación En vivo Creo que es mucho más importante Y mucho más emocional Y ahora sí Y ahora sí La noticia Por la que todos vinieron Devil May Cry 5 Y su no por censurado Así es En Devil May Cry 5 Hay no por Ya de plano No tuvieron que meter Ningún mod Así es Porque en una escena En la que Dante Está peleando Y Trish Está tirada Pues Dante Acaba de pelear Y la levanta Y este La levanta así Encuerada En sus brazos Pero no se llega a ver Nada más que Sus nalgas O sea literal Nada más sale La rayita De las nalgas Y ya Y hay algo Una cuestión muy extraña Porque solamente Está censurado En el Playstation 4 En Occidente En el Xbox One Este En la PC Y en el Play 4 De Japón Está totalmente libre La escena de censura Se ven las nalguitas Y en la de Play 4 De Occidente Está tapada Por una luz Este rosa Que se refleja Y no te deja ver eso Pero está muy extraño Que solamente sea En el Play 4 Ni en la compu Pero bueno Pues la compu lo entiendo Porque los hackers Casi siempre hacen mods De todos encuerados Entonces ya Les dio hueva Censurarlo con tú Pero en el Xbox One Se me hizo muy extraño Que no lo censuraran Este Está muy raro esto Y a mi no me gusta Que censuren los juegos Porque si el autor del juego El director Quisieron hacer esa escena Si es por algo Sabes Es como su visión Y al censurarlo Es como decirle No estás de la verga Entonces La censura en general Se me hace muy mala Es como cuando en la radio Ponen una canción Y cuando dice Gone Ponen Love O cuando dice Este No sé Sex Ponen Apex Entonces Son cosas que arruinan La esencia De la canción O en este caso Del videojuego Y me molestan bastante Y por último Devil May Cry Puede llegar a Switch Está no confirmado Pero Si puede ser Un gran indicio De que va a estar en Switch Porque el autor Reveló en una entrevista Que se le hizo Para una revista alemana Que Donde le preguntaron Que si estaba pensando Sacar el juego Para esta consola híbrida De Nintendo Y el dijo que No No tenía pensado Por el momento hacerlo Pero Que si le iba muy bien Al lanzamiento de Dragon's Dogma Estaba totalmente dispuesto A hacerlo Porque Sería como Algo que le daría Como pie A que le iba a ir bien También a DMC Aquí en la Switch Entonces Esto estaba bastante interesante Yo pensé que iba a decir Que no así de lleno Porque pues es un juego Que tiene muchos Requerimientos De gráficos Altos Y la verdad Me gustaría mucho Tenerlo en Switch Está bastante bueno el juego Me encanta Y pues esperemos Que le vaya bien Dragon's Dogma Sale el 23 de abril Así que Cómprenlo Descárguenlo Recomiéndenlo Todo para que salga Devil May Cry En esta consola Ahora si Pasemos con la parte De preguntas El panda Azul Herbie Me dice Hola Saludos ¿Qué les parece La industria actualmente De los videojuegos? ¿Creen que evolucione En una década o menos? También me pueden agregar En Fortnite para jugar Se los agradecería mucho Saludos Y gracias por leer Pues espero que te llames Igual en Fortnite Porque si no Pues no voy a saber Como te llamas Pero si te llamas así Te buscaré Y creo que si va a evolucionar No creo que Bueno puede ser que si En una década Este mucho más avanzada Que ahorita Creo que en una década Pensándolo de Ahorita 2019 A 2009 Las gráficas Y los motores Han avanzado demasiado O sea me pongo a ver Por ejemplo El Smash El Brawl Y el de ahorita Y es una diferencia Tremenda Y en muchos juegos También ha cambiado tanto O sea me acuerdo Que en Halo 3 Yo decía Verga Esto ya está muy muy cabrón Y ahorita a veces ves juegos Como Dead May Cry O Resident Evil O no sé Este otros juegos Como el nuevo Halo Que va a salir Y las expresiones faciales Y los detalles Y los detalles de todo Están muy cañones Entonces creo que Quizás los detalles Van a llegar a un punto Límite pronto Pero ahora va a ser Como esta incorporación De la realidad virtual Para que tú sientas Esos detalles Entonces creo que Si va a evolucionar más Ricardo Base Rubio Me dice Hola Wefra Me gustaría saber Si hay algún artefacto De videojuegos Que le haga sentir Cosas tan reales A la persona En el momento Que se lo coloca Para jugar Pues Yo creo que Lo más cercano A esto que me estás diciendo Sería el Oculus Rift Creo que es La realidad virtual Más acertada A sentir todo Como lo estás viendo ahí No hay algo sensorial Todavía Porque creo que También es algo peligroso O sea Hacer esto O sea no es como Que de la nada Sacas así Algo que Las personas ya empiecen A sentir cosas En el cuerpo Pero Creo que es lo más cercano A que lo que ves Y lo que sientes Por lo menos Este A través de la vista Y de tus movimientos Creo que es lo más Acurate que hay Y pues hay buenos juegos Para esto Yams3469 Dice Rey Enchufe Espero que estés bien Mi pregunta es Ya que estás asociado Con el Wefere El canal de Rey Waffle ¿Ese menú se lleva A algún personal Un porcentaje De las ganancias Que produce Wefere Juegos? Sí O es más como Que se suman las ganancias De todos los canales Y después se las reparten No pues estaría de huevos Que fuera así Porque si nos tocara Algo de ese wey Pues ya nos estaríamos En la miseria a todos Porque ese wey Pues es millonario Pero se lo gasta Ya saben En sus fiestas De yate Y pirujas Entonces Pues no No me toca nada De lo de él Pero de lo mío Si le toca a él Así es Pero pues Este fue el noticiero Del día de hoy Si les gustó Denle like Suscríbanse Compártanlo Suscríbanse al Instagram Que va a estar saliendo Aquí en mi cara Los quiero un chingo Bye